Bueno, estamos aquí en el campo del Calaguidó para vivir esta segunda jornada. Categoría juvenil segunda división, grupo 1. Partido entre el local, Calaguidó. B contra la Juventus acá de Migloret A. El Calaguidó viene de descansar en la primera jornada. Y la Juventus jugó en el campo del Torreira. Ganó el partido, creo que 5-3. Así que bueno, es un partido en un campo pequeño. Un partido donde seguramente habrá mucha fricción. Tenemos por el lado del Calaguidó con el 1-1. 2-Uriol, 4-Liegos, 5-Nurillo, 6-Rafel, 7-Alejandro, 8-Joel, 9-Iker, 10-Canta. El 11, no sé, José, me parece que es, pero no sé. Si cosas no se entienden bien la letra. 14-Daniel, 16-Alan, 17-Arnaud, 18-Matías, 20-Jose, 24-Jota. Por el lado de la Juventus y Oretta Academy con el 1-Fabio, 4-Mojas, 7-Jose, 8-Jasín, 9-Brima, 10-Jorge, 13-Niquita, 14-Esequiel, 15-Aarón, 19-Valentín, 20-Ceju y 21-Augus. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Fijate, podes escribir vos en el chat aquí o no, si desde aquí podes escribir, poned en el chat que hay problemas con el audio que lo estamos seleccionando, la pelota la va a poner Ebrima desde la banda izquierda, está pasando de carrero por esta banda, la controla, pegó el zurdazo, Jorge, la pelota que fue directamente a la mano del portero saca de zurda, aún hay, es tan largo, Valentín que se quiere hacer con el balón, la peleaba canta, se va al número 10, juega, sale jugando Ezequiel, la toca en corto para José, José que tira el balón en largo para Jehu, el autor del gol, Jehu que se termina yendo, llega la calina del fondo, quería tirar el pase de la muerte, ojo que la pelota le va a quedar a Agus, que va a ser, con el codo a cerrar, Alejandro, pelota que se termina haciendo por el costado, ya decía yo que tanto funcionar todo bien una hora antes que... la pelota José, directamente afuera, sigue sin funcionar, ahora vamos, pero ¿qué fue eso? el balón, pero cuando probamos, al principio se llegaba y después se fue, pero no, si va a ser que, fíjate, en el clip, me va a hacer cosas que sea, que no tiene el audio, no le va al Facebook zerocomal B passa, ahí le va, ah… dices tu hermano que lo llamas. no, no, se tendría que escuchar hay algún problema con el audio, lo estamos tratando de solucionar saca el largo la pelota esgrima que le alcanza a contactar, le va a caer ojo que le van a tirar el pase a Canta que se quiere ir por la zona derecha va a entrar, va a entrar al área apareció, moja, mejor que la pisa moja, despejala pelea y pelea el calaguedo esa pelota, al final la pelota que se va fuera el córner, el córner favorable para no se escucha, ahora a ver a ver ahora si me tengo que escuchar va a poner el córner desde la izquierda ojo que la pelota se pasa al final ninguno la pudo cabecear así que balón que se termina yendo afuera sale jugando desde la portería a la Juventus balón para Valentín Valentín lo viene a apretar Valentín ahora sí que desplaza lo buscan allí y ojo que le va a quedar a Nikita Nikita que no pudo a llevarse el control que le fue afuera así que o sea que levanta para el cala mal sacado dice mal sacado eh había sacado Diego el árbitro que dice que está mal sacado así que Grima es el que va a poner ese balón en juego lo está buscando a Shefu Shefu que le viene ganando la partida ojo le va a quedar la pelota que lástima no la pudo no haya podido controlar Jorge se lleva por sobre todo la traba a Grima sigue con la pelota la pisa la controla ese juega por dentro la bola que le va a caer a Agus sigue con la pelota tira banda que demasiado jugó eh jugó antes jugó antes Jorge lo buscaba Shefu pelota que le va a caer a Agus la toca de nuevo la está peleando ahora está siendo un pelín superior el equipo visitante balón que se va afuera hacia atrás ahora tengo el retorno ahora tengo el retorno a ver ahora a ver ahora va a poner la pelota en juego tira en largo busca a Aria la cabezaba Nikita hacia atrás pero estaba muy atento el portero Unai sale jugando ya en largo eh eh a Aron que pudo despejar no era Aron era el mismo era el mismo Jorge buscaba la pelota llevársela a Jose ojo que le gana la partida a Ibra tira el pase al área y el balón que se va afuera ahora sí ahora sí ahora sí ya estamos todo correcto entonces estamos en directo bueno estuvimos hasta recién sin audio yo gritando los goles hablando como como un loco y resulta de que no se escuchaba nada así que bueno por si no hubo audio desde el principio estamos viendo el partido del Calaguidó juvenil de segunda división grupo 1 en la jornada 12 el Calaguidó B contra la Juventus Academy A la Juventus que viene de ganar la primera jornada en Tordera el equipo local el Calaguidó que descansó la jornada pasada debutó con una jornada descansando porque el rival es uno de los equipos que está retirado ojo que roba la pelota se adelantó primero con un golazo el Calaguidó luego con otro golazo devolvió la pelota devolvió la jugada la Juventus y en 15 minutos 10-12 minutos perdón ya estaba el partido 1-1 tenemos vamos a decir los jugadores por el lado del Calaguidó 1-9 2-2 Uriol 4-10 5-6 Rafa 7-7 Alejandro mientras que hay un córner córner del sector izquierdo lo lanza de zurda cerradito quedó la pelota para dónde tremendo para dónde Fabio a quemarropa se viene la contra la controla Shehu al final vinieron para dar un poco de tranquilidad a los jugadores ojo que la pueden perder tiró hacia atrás atento Unai decíamos que tenemos con el 8 a Campón con el 9 Iker con el 10 Canta con el 11 no leo bien la letra José no sé si dice José o Jote con el 14 Daniel con el 16 Alan con el 17 Arnau con el 18 Matías con el 20 José con el 24 Jota por el lado de la Juventus acá de Milloret con el 1 Fabio con el 4 Moja con el 7 José con el 8 Yasin con el 9 Brima con el 10 Jorge con el 13 Nikita la tiene y metió un segundo gol y gol un gol de Shehu que se encontró el balón en el área se giró y fusiló al portero metió el 1 2 mientras que decíamos que tenemos con el 14 a ese 15 Aaron 19 Valentín 20 Shehu el autor de los 2 goles 21 Imparable Shehu imparable el número 20 de la Juventus y Oretta Academy que metió el segundo gol pone el partido 1 2 remonta ese gol inicial del Calaguido juega atrás controla la pelota ahora el Calaguido que quiere salir quiere tratar de empatar el partido y ojo ojo que se hicieron un lío ojo que se hicieron un lío tuvo que despejar alto fuerte y lejos Unai peleaban por la pelota al final la ganó la tiene Ezequiel la traba y gana Ebrima apareció con todo y ojo que la pelota va a la portería zapatazo desde el campo propio la pelota que parecía que entraba al final pasó rozando por arriba el travesaño hubiera sido un golazo si entraba eso la pelota la va a poner en juego Fabio el portero el dorsal número 1 del equipo visitante la Juventus acá de miro dice que vayan todos para arriba dice que vayan todos para arriba no quiere líos saliendo jugando aquí abajo vamos a ver a dónde la va a poner ojo que responden con un cabezazo y al final ahora que le alcanza a jugar la pelota con la cabeza moja ojo para salir en largo hay que prolongarla o algo esto te puede resultar una contra como la de recién menos mal que estaba atento moja para lo va a volver a sacar en largo ahora a ver si puede conectar con uno de sus compañeros la pelota va a botarla venía a pelear Shehu pelota que le va a caer a Brima la deja salir de Brima para hacer el saque desde la banda izquierda zona del mediocampo mal sacado le dice también saca de nuevo Blanes ya le cobró un mal sacado a cada uno ojo con el árbitro que le gusta que saquen como debe ser bien sacado la pelota se la quiere llevar Jorge al final la captura Nikita en la banda la tiene el número 3 al final la tuvieron que sacar lleva la pelota por la banda izquierda pero la pierde ahora la gana saca rápido que dice que hay un jugador en el suelo jugador en el suelo del Calaguido está dolido el número 10 creo que es ahora tiene la pelota la Juventus acá de Milloret la tiene Brima juega con Moja la pelota para Valentín o para Brima al final ninguno de los dos ojo eh no la pierdan ahí chicos juega por dentro con Agus la pelea la tiene la controla al final Valentín juega para Arón ahora quieren tirar el juego por la banda izquierda viene José por dentro muy buena finta de José al final le va a tener que tocar la pelota ojo chicos no la pierdan ahí la pelea Agustín la va a perder no Agustín que la pisa Agustín al final se la termina llevando se la van a robar se la van a robar la tocan en corto la sigue peleando Agustín pelota falta al final falta eh al final recupera la posesión la pelota un lanzamiento de falta frontal lejano seguramente pondrán la pelota a la olla vamos a ver acá la van a poner de zurda punto o no directamente a la mano del portero Fabio que ya sale jugando por la banda izquierda con Yehu se tira el balón con todo se le fue un paquito largo la pelota que la tienen ya en Rima para poner este saque de banda porque le tocaron la balón afuera le dejó la conducción pero la pelota se la tocó el rival la lanzó afuera así que ya pone la pelota en juego Rima se logra girar ese piel tiraba el pase por medio ¿qué pasó? ¿ahora se estuvo? ¿no? pero corriente hay ya tengo corriente corriente hay pero eso está ahí está juego como fue la transmisión mientras que hizo el tercer gol la Juventus y ahora tiene la pelota el equipo visitante intentaba progresar por el medio pelota que le va a caer ahora ¿estamos al aire? tiene la pelota ahora habíamos tenido un corte de transmisión creo que justo pasó el tercer gol vamos a ver vamos a ver si lo podemos meter que lo tengo yo con la cámara si es que lo grabé porque justo se cortó la transmisión y me giré para ver qué pasaba y me parece que ahí fue justo el gol la va a poner la pelota a ver si entran al área la alcanzó a despejar Moja desde el área pequeña la despejó con todo el número 4 la pelota que parecía que se metía ojo que se va con todo lleva la pelota José a ver si le va a tirar el pase se lo alcanzaron a filtrar se pudo cerrar toca hacia atrás busca en el largo quería controlar la pelota al final la tiene Agus la controla Agus tira el pase interior aparece bien Jorge se quiere llevar la pelota el número 10 le queda José José que juega hacia atrás con Valentín tiene la pelota el número 19 prefiere jugar con Moja Moja que está ordenando aquí en el centro de la defensa se le fue largo el pase no la pudo controlar Aarón la balón se fue afuera recupera la posesión desde la banda izquierda saque de esquina tiene la pelota intentaba de progresar Arnau la pelota al final que se termina yendo afuera va a sacar en largo Fabio para el equipo visitante la controla Nikita le queda la pelota a Jorge tiró el pase la estaba dentro del área aparece también Seju estaba solo frente a la portería no le pudo pegar bien José sigue el balón sigue la jugada dice que no pasó nada el árbitro tiene la pelota Agustín la pisa al número 21 la juega con Jorge le casi le roban el balón la vuelve a tener Jorge ahora le tira la pelota José la tiene el número 7 se va a girar si se gira lo tiene bien abierto en la banda de prima la controla el número 9 se la van a robar se la van a robar se la van a robar dice que fue Manu así que falta favorable para Calaguido que ya la puso en juego se lleva la pelota a Murillo balón que roban la pelota ahora se quieren ir a la contra balón al espacio a Nikita ojo que Nikita le ganó la posición muy rápido el número 13 que va a llegar va a llegar al final le tocaron la pelota a Corner o Corner o saque que cobró cobró Corner eh cobró Corner favorable o saque de banda no saque de banda vamos a ver porque está yendo no saque de banda me parece está yendo a buscar la pelota Jorge el número 10 saque de banda la juega con Agustín va a tirar el centro la pelota que Rafael alcanzó a peinar directamente la pudo controlar ahora que va a salir jugando desde la portería lanza el zurdazo en largo viene Arón a pelear por ese balón que cobra mal sacado de nuevo mal sacado ojo eh con el árbitro que presta mucha atención o sacó de otra posición o de otra posición sacó no lo sé va a poner la pelota en juego ahora el lateral la regaló se la regaló directamente ojo que se puede venir la contra le tiraron el balón al espacio a Seju la tiene se mete para adentro se va quiere filtrar entre dos pero al final le van a robar la pelota sí señor se la roba la lleva a Murillo balón en largo buscándolo al segundo palo pero estaba muy atento ya estaba controlando con la mirada Valentín y la pelota fue directamente a la mano de Fabio tiene la pelota ahora saliendo la Juve intenta de tirar el pase por dentro la pelota la estaba peleando Ezequiel viene para hacerse con la pelota José que juega hacia la banda la tiene Arón toca de primera Arón ahora que va a tocar por dentro pero Arón que o es cadete o es juvenil de primer año hay varios hay un par del cadete de la temporada pasada o hay un par no sé pero Arón seguro pelota en largo cabeceazo nadie la baja nadie la baja nadie la baja nadie la baja va a llegar para controlar ese balón no para despejarlo jugó la pelota sigue en el aire sigue en el aire no se la podía quedar Ezequiel dice que no pasó nada el árbitro ahora sí que balón a tierra se la lleva el equipo del Calaguido quería progresar por esta banda izquierda había tirado un buen pase Diego al espacio pero la pelota al final se fue afuera saque de banda para el equipo visitante que recordamos que va ganando 1-3 remontó ese gol inicial partido la jornada 2 de juveniles de segunda división del grupo 1 entre el Calaguido que la jornada 1 tuvo jornada de descanso y este es el primer partido que está jugando y la Juventus y Oretta Academy que aquí mientras que cobró jugada peligrosa a favor del Calaguido la Juventus jugó el primer partido del campo del torneo y ganó así que de momento estaría con esta victoria ojo ojo tenés cuidado tenés cuidado porque le pegás aquí y se corta la transmisión gracias la pelota la daba peleando Aarón ojo que cabecean adentro del área dice que es córner no saque de portería saque de portería había cabeceado ese balón Murillo la pelota se fue afuera la va a poner en juego Fabio para la Juventus ahora no tiene ninguna prisa Fabio sale jugando en corto tiene la pelota moja la juega juega con Valentín que la tiró directamente afuera tenemos la zona muerta esta zona no se ve nada no se ve nada donde están jugando ahora no se ve nada hay justo una reja pero bueno es el mejor lugar que nos dejan poner la va a pelear Nikita la pelota al final la recupera Murillo sigue la pelota sigue viva ojo que puede entrar al área pero apareció con todo a Arón para despejar ese balón tiran el pase lo estaban buscando Nikita la pelota que se termina yendo se la regalaron a Yehu se la regalaron a Yehu le va y ahí se acaba de salvar el calaido córner la pelota se la habían regalado a Yehu adentro del área Yehu que intentó de driblar la obvio que venía José José que chutó a portería la pelota pegó creo que en el portero mismo y se terminó yendo afuera al córner la va a poner desde el sector derecho brazos arriba de Agustín va a poner la pelota al área sigue viva la pelota que cabecearon para cabecearon para el medio del área los chicos la defensa del calaido llegó Agustín se logró hacer con la pelota la pisa Agustín la juega en corto ojo que está tocando ahora el equipo visitante tiene la pelota Ezequiel la controla el número 14 la juega atrás con Jorge la pelota al final la tocaron fuera sigue la posesión para la Juventus Lloret para el equipo visitante la pelota la controlaba Shehu ojo que le robaron la pelota se va con todo esto vale se iba con todo ahora cobró la falta había dado la ley de la ventaja en esta segunda entrada dio la ley de la ventaja así que desde donde está el arretro parado viene la falta favorable al Calaguido se iba con todo jugador creo que era creo que era el 10 la pelota ya la puso en juego la tiene Diego juega atrás con Unai tiene la pelota al portero va a buscar en largo la pelota al final la termina controlando Daniel se intentan de ir por esta banda izquierda la robó la robó Agustín la robó Agustín pero la perdió rápidamente de nuevo la tiene Daniel la pelota que sigue en poder del equipo local ya lo está buscando a Murillo Murillo que sigue con la pelota controlada al cobrar un falta sobre Murillo falta sobre Murillo tuvimos un rato los primeros 15 minutos creo que fue sin audio sin saberlo nos avisaron por el chat así que bueno la transmisión que va a quedar así en el YouTube lamentablemente porque el audio no se grabó pero bueno va a poner la pelota se pasó dice el árbitro que el último en tocar fue un jugador del el último en tocar fue un jugador de la Juventus y Oreta Academy así que cobró córner que ya va a poner en juego el equipo local que quiere acortar distancias Alejandro es el que va a lanzar el dorsal número 7 Zurdo vamos a ver vamos a ver a dónde la pone entra la pelota le va a quedar a Ezequiel tiró el pase al espacio y ojo que son Seju que se va con todo alcanzaron a rechazar ese balón se multiplicó creo que fue Diego porque era una jugada muy peligrosa eran dos contra uno que venían pero se las ingenió para lanzar ese balón al saque de banda ya está jugando y ahora me parece que viene otro saque de banda saque de banda en zona peligrosa ahora favorable para el equipo visitante estamos ya llegando al minuto 40 1-3 va ganando la Juventus y Oreta Academy balón raso la pelota que le iba a quedar a Seju ojo que al final ahora la pueden sacar pueden alejar el peligro la pelota que se la van a regalar a prima era moja balón que al final se va a ir afuera cobraron falta favorable me parece Alcala eh balón en la lanzan en largo estaba despejando la pelota ojo que la robaron la tiene Nikita se la quería llevar el número 13 le dieron con todo igualmente la pelota ahora le va a quedar a José aparece Brima la controla el número 9 juega atrás para Agus Agus que la pisa sigue con el balón controlado el número 21 la juega banda para José José que juega atrás la tiene Valentín ya la pide Brima bien pegadita a la banda se la quiere llevar el número 9 la pierde si la pierde la tiene ahora intentaba de progresar el Calaguido pero apareció Ezequiel para despejar ese balón al saque de banda controla la pelota Nikita se dejó largo el control que lástima Nikita no lo vio que venía nadie le habló cobró la falta van a poner la pelota al área la rechazan la va a buscar Agustín la controla el número 21 se la dejó y ojo que le tiraron el balón al espacio de primera muy bien Jorge también estaba jugando bien el equipo visitante lanza en largo el saque de banda lo estaban buscando a Sheju pero la pelota al final termina cayendo en las manos del portero Unai sale jugando ya quiere salir jugando al toque pero apareció es Brima no es Brima no es José para hacerse con ese balón para poner la tiene Sheju estaba Rafael ahí para evitar que siga mayores esta progresión por la banda izquierda así que despejó a banda cabeceó de nuevo Rafael de dentro del área ahora número 6 la vuelve va a poner es Brima pelota que le va a caer a ver la están buscando meter al área la puede rechazar ahora el Calavidó se lleva la pelota ojo la llevaba la pelota la recupera Valentín la tiene hace muy bien el regate Jorge la pelota que intentaba progresar al final se termina yendo directamente a las manos del portero tiene en largo la controla la tiene Aarón la pelea Baniquita tiene la pelota en largo llega va a entrar con la pelota controlada y gol gol de Sheju hizo el cuarto tremendo golazo escapada por la derecha pase de la muerte y ahí estaba entrando al segundo Pablo Sheju que metió el segundo gol tenemos Rep metió el cuarto gol minuto 43 antes de llegar al descanso pero remontó y ahora está pasando a golear el equipo visitante este gol inicial que había hecho prontito parecía que iba a venirse más fuerte el Calavidó luego vinieron dos goles medio pronto y ahora este gol creo que ya le va a hacer mucho daño el cuarto gol antes del descanso pero bueno queda todo segundo tiempo la tiene Moja que la quiso tocar Aarón no la pudo controlar y la pelota ahora la recupera desde la banda izquierda ojo intentaba descontrolarla Iker la pelota se va a girar apareció Aarón la protege balón que se va afuera dice que saque de portería para Fabio para la va a poner el portero dorsal número uno del equipo visitante de la Juventus y Oretta Academy en esta fecha en esta fecha dos juvenil de segunda división grupo uno pelota ojo hizo una buena finta el número 10 que va a entrar ojo llega hasta la línea de fondo tiró el pase de la muerte no había nadie al segundo palo había estado a punto de recortar distancia aunque el árbitro dice que ya no va hola estamos ya listos para este segundo tiempo todo preparado para arrancar con el segundo tiempo de este partido que va ganando el equipo visitante la Juventus Academy Oretta por 1-4 primer tiempo que tuvimos accidentado en lo que es la transmisión porque tuvimos un rato sin audio luego se cortó totalmente el directo increíble hubo han desenchufado el cable la vuelta a enchufar no sabemos y bueno luego ya ahora todo está funcionando medianamente bien nos perdimos el tercer gol por eso me parece que no lo pude grabar yo ni con mi cámara porque justo fue cuando se apagó todo me giré para ver que pasaba y justo ahí hicieron el tercer gol pero bueno vamos a ver si hay algún golito más ahora en el segundo tiempo la Pisa Agus se la quiere llevar el número 21 se la roban ahora buscan el pase buscando al espacio pero apareció Valentín para hacerse con ese balón vamos a ver si hubo cambio bueno un solo cambio podía hacer la Juventus que era Yacin que me parece que sigue en el en el banquillo jugando los mismos 11 no sé si hizo cambios si hizo algún cambio también hizo cambios hizo algún cambio el equipo del Calaguido la tenían siguen tocando la pelota lo buscaban jugar con José la pierden la recupera la tenía Murillo intentaba de jugar con Matías la pelota que se termina yendo afuera falta sobre José número 7 de la Juventus acá de Milloret lo vio el árbitro que estaba muy cerquita y lo cobró así que yo no sé por qué no juega con la primera equipación el el Cala que se vería mejor que Roja bueno evidentemente es local el Cala así que se juega con esta equipación es porque quiere no porque no por por tema de de que se vieran las equipaciones porque la del la de la Juventus acá de Milloret la segunda equipación es azul bueno es como la equipación de la Juve ¿no? de la Juventus blanca y negra la primera y azul la segunda la pelota recupera la pelota la Juve la va a poner en juego Jorge tiraron el pase la tiene Nikita a ver si se logra girar el número 13 va a entrar la pelota se atravesó toda la línea de la portería se terminó yendo por el costado recupera la bola ahora para sacar Unai la controla Agus juega atrás para Ebrima quiere seguir el número 9 venía estaba presionando el jugador del Calabio que se la quería llevar con falta lo pararon así que va a poner la pelota en juego rápidamente quiere sacar rápido quiere acortar distancias el equipo local tiene la pelota José se la lleva con todo apareció Jorge pelota que rebotó en el mismo así que se termina yendo por el costado balón que lo va a poner ¿qué pasa? hola pelota que va a poner en juego busca en largo está Rafael se la llevó dos veces tocó con la mano la pelota Nikita lo vio el árbitro y la pitó pone la pelota en juego la tenía José juega hacia la banda izquierda tiran el centro la pelota que va directamente a las manos de Fabio el portero dorsal número uno del equipo local visitante perdón juega sale ya jugando por el sector izquierdo la tiene la lleva ahora de brima intentaba progresar por ese sector pelota que todavía sigue en el campo la quiere bajar Agus al final la tiene brima se la juega Agus ojo que se puede venir una contra tiraban el balón lo estaban buscando a Yehu la pelota le vuelve a caer a brima ahora aparece Sequiel Sequiel que la quiere cambiar toda la va a jugar con Arón buen recorte de Arón el cadete se quiere ir con balón controlado de zurda José lo tocaron lo tocó al pasar Campón así que la pelota esa falta favorable ya la juega la tiene José juega con Valentín de zurdo a zurdo pase interno no la encontró Ezequiel la traba Nikita y la va a ganar Nikita y la va a ganar y la ganó Nikita ojo que se le fue largo el control la pelota a ver si va a llegar si señor llega no lo vemos pero llega la pelota que le va a caer a Yehu que estaba en posición fuera de juego dice el árbitro y lo cobra fuera de juego favorable al Calaguido saca Rafael pelota ojo que le va a caer a Nikita la tiene José buscaba sorprender pero estaba fuera de juego dice el árbitro que Nikita estaba fuera de juego así que recupera la pelota en su propio área el equipo local la sale jugando por este sector izquierdo se la devuelven la tiene Rafael de nuevo Rafael que va a intentar cambiar cambia de todo la orientación del juego ahora si que van por la banda derecha controla la pelota llegan al sector del medio campo la tiene Alan roba la pelota la roba la robaba Agus tiene de nuevo la pelota la tiene José se lleva muy bien la marca lo agarran de la camiseta cuando había eliminado la marca así que ya sale jugando rápido sale tocando rápido juega de nuevo Jorge que se le fue se le fue ahora pero recuperó la pelota recuperó la pelota sin falta sin falta dice que no había pasado nada el árbitro lleva la pelota la tiene ojo que jugaron con el pie peligro dentro del área córner es córner favorable al final apretaron y lograron una jugada peligrosa me parece que es Campón el que va a lanzar el número 8 no se ve bien los números no 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 logro no los digo mucho los jugadores del equipo local porque ese es el este y el blanco de noche con la poca luz que hay aquí no se ven así que busca pase raso vuelve a caer ojo que la peinan la pelota que se va a ir directamente afuera va a sacar de portería Fabio el portero del equipo visitante sale jugando pase para Jorge la jose perdón la tiene el zurdo lo buscaba Nikita la pelota que le intentaba de controlar Ezequiel le termina cayendo a Campón la juega con Murillo el capitán la pelota al final ojo que no pasó nada van a tirar el pase al espacio está en posición correcta y ojo que se hicieron un lío ahora sí que la logra agarrar con la mano el portero Unai que había pasado ahí controla la pelota con todo Jorge balón que se termina yendo afuera balón que se va por la zona de banda la va a poner en juego Matías pelota que recupera la lleva la lleva Brima por la banda izquierda ojo pelota al espacio para Jehu que es muy rápido el número 20 llegó la pelota lo tiene Brima se va a girar ojo que la pelota que nunca nadie alcanza a conectar tiró el pase de la muerte hacia atrás todos se pasaron una ocasión clarísima para meter el quinto no porque es por mi canal no es Fittel cobró una falta favorable para por Twitch por Twitch si pero buscas en el Google si pone Twitch.tv estamos aquí dando indicaciones para que sigan el partido en directo Twitch.tv la barra no Twitch escrito bueno a ver así se escribe Twitch la va a lanzar Rafael busca punto del penalti alcanzó a cabecear José ojo que se puede venir la contra no estaba atento Matías para recuperar esa pelota para tiene la bola a ver pero también no Tiene la pelota el equipo local Calaguido que tiene una falta lateral Una falta lateral La va a lanzar Matías Busca, ojo, que entran desde atrás La pelota la alcanza a rechazar Y ojo, que se puede venir la contra peligrosa Se puede venir la contra, le tiran la pelota Nikita no va a llegar, que lástima Que lástima, porque la pelota Una buena contra liderada por Jorge Está haciendo un partidazo El número 10 Bueno, Seju también, obviamente Que metió ya varios goles Está jugando bien todo el equipo Visitante Hay que tener en cuenta Bueno, que es un A, y el otro es un B El A del Calaguido Está en Está en primera división Está en primera división O ascendió de nuevo a preferente Equipo que estuvo mucho tiempo en preferente Tiene la pelota Toca hacia atrás, toca y toca a la Juve La pelota que le cae Uy, sombrerito que hizo Sombrerito que hizo Aarón, eh La pelota que le cae a Valentín Pero cobraron falta favorable para El equipo visitante Juega la control a Agus Se gira Agus Al final le tocaron el balón afuera La pelota La pelota Jorge Van a buscar área No la pudieron controlar Ojo que sigue la pelota Cobraron ahora No sé qué cobraron En contra del Calac A favor de la Juve Dentro del área No sé si fue de posición fuera de juego Mano, lo que sea La cosa que es una ocasión clarísima Para meterse en el partido Meter ese segundo gol Tiene la pelota Buena finta ¿Qué hace? Buen jugador Este también es muy bueno El chiquito Este el siete, eh La pelota Ojo que se puede venir la contra Lleva la pelota Agustín Agustín Se la alcanzaron a tocar Se la tocó José Igual sigue con la bola Agustín Le va a tirar el balón Al espacio A Ebrima Sigue el número nueve Se la tiran al suelo Tiene la pelota Por la banda derecha Está saliendo el equipo local Tira el balón en largo Balón que le termina cayendo A El portero Directamente el portero Fabio Dice que todo para arriba Fabio, eh Dice que todo para arriba Estábamos llegando al minuto 60 No se movió el marcador En este segundo tiempo Partido bastante más parejo Tuvo un par de ocasiones Tuvieron ocasiones los dos equipos, eh Este segundo tiempo salió Mejor parado Más Férreo defensivamente El equipo local Y no está pudiendo Llegar con tanta facilidad La Juventus Yoret Como llegó en el primer tiempo Tiene la pelota La lleva Murillo La sigue peleando El jugador número cinco Llegan Dice que dio la ventaja Al árbitro Al final le roban la pelota Ojo La tiene Agustín Toca de primera Pelota Que la tiene Sequel Que se quería ir por banda Al final Dice que no pasó nada El árbitro No, sí Cobró falta Ya está de nuevo el balón en juego La intentaba de controlar Campón Cobró falta Porque empujó Empujó Jorge Lo vio el árbitro Que estaba muy cerquita Cobró la falta Una falta frontal ¿Qué va a hacer? Sale a jugar Palón a tierra Y a jugar Pelota que la estaba pelando Y ojo Que la roban Se puede venir La contra No va a llegar No va a llegar La va a dejar salir Porque es saque de banda No Al final le cobró Favorable al Calaguido Quiere progresar Por esta banda Al final Ojo Que rechazó la pelota Sequel Le va a quedar A Ebrima Ebrima que tira El pase La dejó pasar La dejó pasar Y va muy tenso El pase Pelota en largo Balón que se fue fuera Roba la pelota Agustín Sigue con la pelota Tira Estaba buscando Progresar por esta banda Izquierda Dice que se fue fuera Del balón Dice que se fue fuera O cobró una falta No se le cobró Algo La cosa Que se la llevaba A Arnau Por esta banda Izquierda Ya está La pelota en juego Y ojo Que la pierden Ojo Que la pierden Se la lleva con todo Se va con todo Jorge Se recató Al portero Gol Gol De la Juve Golazo Se fue de todos Puso La segunda Cambió de ritmo Y todo Se quedaron todos parados Entró Y ante la salida El portero Se la tocó Abajo Metió el quinto Tremendo golazo Del número 10 Tremendo golazo Del número 10 Que pone el partido 1-5 No No me lo esperaba Arrancó la bola Vio Vio el camino Hizo el cambio de ritmo Se fue con balón controlado Los jugadores Se quedaron mirándolo Realmente Porque yo creo Que estaban todos Esperando que diera El pase Al espacio Se metió Entre medio De las dos líneas Y Llegó Entró al área Le salió el portero Pero se la tocó Por abajo Golazo Para meter el quinto gol Del jugador Jorge Ya decía yo Que estaba haciendo Un partidazo Jorge También José Aquí Entró Yacin Aquí sentó Sentó A A José Entró Yacin Aquí en la zona Del medio campo También El número 8 Tiene la pelota Rafael Pelota Que le va a caer A José Juega Con el otro Central Apareció Para cortar Esa bola Está muy enchufado En el partido Jorge La peleaba Murillo La pelota No, no era Murillo Perdón Me equivoqué La pelota Ahora la tiene Campón La tiene Campón Busca En largo Apareció Jorge Para despejar Esa bola La peleaba Nikita Aunque cobró Falta Nikita La pone Rafael En largo El zurdo Lo vio Que venía Por el costado Venía El jugador El número 10 Al final Hicieron falta Dice El árbitro Falta favorable Una falta Lateral La pone Sin pedir Barrera La puso De zurda La pelota Le va a quedar A Matías Pero la perdieron Y ojo Que se puede venir La contra Lo querían Conectar con Yehu Pelota Que la enganchan Desde Prácticamente Mitad Del campo Balón Que se Terminó Yendo Por la línea De fondo La va a poner En juego Fabio Ya la pone En juego Con Valentín El central Zurdo Busca El pase En paralelo Estaba buscando A Yehu Hace rato Que no toca Balón La pelota La quería Jugar Ojo Ahora si Le queda Le había quedado Agustín Que lo quiso Regatear Al portero Y no pudo Lo veo Lo veo A A José También Entonces el que salió Es Ezequiel Me parece Que estaba lesionado Yacin Entró por Ezequiel Estaba peleando Por esa pelota Jorge Pero la bola Al final La habían logrado Rechazar La sigue teniendo No aparece José Para cortar el balón Se quiere seguir José Con la pelota La van a robar Ahora si La tienen los chicos Del Cala La lleva Rafael Quiere tirar el pase Por dentro Balón que le cae A Iker Iker Que se equivoca En el pase Atrás La robó Yacin Pero la vuelve A recuperar Alan Pelota que le cae Rafael Tira el pase Buscándolo Al extremo Rafael que Había arrancado Jugando de central Pero ahora aquí En la posición De medio centro De pivote Lo hace muy bien Lo había visto En el otro partido Que lo había hecho Muy bien También contra Contra Lloret En el amistoso De la temporada Del sábado Domingo pasado Del fin de semana Pasado Va a poner ese balón Fabio La para Jorge Se gira al número 10 Lo habían agarrado Lo habían agarrado Cuando se giró Era Campón El que lo agarraba La pone Jorge Juega con Agustín Se la devuelve a Jorge Y se va con todo Jorge Otra excursión de Jorge Le tiró el pase Al espacio Aniquita Vamos a ver Si llega Cobró falta Favorable Al Equipo Visitante O O saque de banda No sé Vamos a ver Saque de banda Saque de banda Le va a quedar De nuevo A Jorge Dice Que estaban Fuera de juego Así que Ya está El balón Para que ponga En juego El portero Unai Minuto 68 Ya Partido Unos 5 Progresa Por la banda Derecha El Calaguido Sigue Con la pelota Controlada Palón Que le cae A Matías La tiene Número 18 Juega hacia la banda Preconta Por dentro Arnau Sigue con la pelota El jugador Del Calaguido Ahora parece Que la robaron Dice que Le hicieron falta Igualmente Falta en ataque Así que Recupera La posición El equipo Visitante La va a poner Jorge Busca en largo Lo busca Yeju Peleaba Que dice Que hubo falta En ataque Falta en ataque De Yeju Así que La cobró La va a poner En juego Desde Su propio campo El equipo Local La pide Jose Que era el que Se las tenía Con Yeju Ya pone La pelota En juego Tiene por la banda Derecha Recorta hacia adentro Sigue con el balón Pero lo va a perder Ah no Sigue con la bola La venía a pelear Yacin Al final Cobró Falta Favorable A la Juventus Yoret Academy La pelota El equipo Visitante Lo buscaba En largo Al final El último Tocar Dice que fue Sí señor Fue el Jugador Del Cala Ya la pone En juego Jorge Ojo Que la pierde La recupera Rafael La tiene El zurdo Que va a hacer Se la quiere llevar El número 8 Se va entre 2 Entre 3 Al final Apareció Jorge José Para hacerse Con ese balón La estaba peleando Al final Balón Que dice Que Tira afuera Rebota En un jugador La va a poner En juego Matías La intenta Desfiltrar Por dentro La tiene Campón La juega Con Iker Iker Que tira Hacia la banda La estaba peleando Arnau Al final Aparece Moja Sigue con la pelota Del número 4 Aparece Jorge La juega Por dentro Con José La pisa José Que va a hacer El zurdo Prefiere jugar Con Valentín Llevan el balón Hacia la banda Izquierda Ahora Que van a hacer Van a cambiarla O la van a mandar En paralelo Si la siguen jugando Por la banda Aparecía ya sin Que hicieron falta Así que Falta favorable A la Juve Yoret Cambio Se viene cambio En el equipo local Tiene varios jugadores De recambio Cinco cambios Tiene Tiene el Tiene el Cala Y un solo cambio Tenía la Juve Ojo Sale el balón Sale jugando Sale muy bien Arón De la presión La juega hacia adentro La controla José se va a ir La pierde Le cobraba un falda Guadañazo A José Cuando le había hecho El regate Lo vio el árbitro Y lo cobró Se lleva la pelota Agus Quiere buscar el perfil Para chutar Con el balón controlado Intentó chutar Cuando se estaba cayendo La remacha José El central Dice que estaba en posición Fuera de juego Lo cobró Sí señor Lo cobró Lo cobró el árbitro Fuera de juego De Shehu Va a salir jugando De la portería Una vez Minuto 72 Mola Se va por esta banda Ojo Se iba Con todo Daniel Le alcanzaron A tocar la pelota Hacia el saque de banda Lo va a poner en juego El equipo local Que Quiere ver si puede meter un gol Para achicar diferencias Se había adelantado En el marcador Se iba Se iba Diego Al final la pelota Termina Saliendo fuera La va a poner en juego De nuevo Diego Desde la banda Busca en largo Aparece Moja Para intentar Quedarse con la bola El central La juega por dentro Con Ibra Ibra que recorta Tiene la pelota Cerca del área Sigue con la pelota Moja Juega por dentro Con Agus Devolución de nuevo Para Moja Sale jugando bien En la lluvia Ahora sale jugando Al toque Se va con todo Se la va a llevar Moja no Sigue el balón La va a poner Dice que es Dice que es Saque de banda Para El equipo local Dice el árbitro Que el último Que había tocado Esa bola Fue Moja Quería sacar rápido El saque de banda Moja Por eso si Ojo que le robaron La pelota Le robaron La cartera Le va a tirar El pase Al espacio A Nikita Va a entrar Nikita al área Se le fue largo El control Se le fue largo El control Y Unai Que se pudo hacer Con la pelota Salvó El sexto El portero Ojo que esto El peligro sigue Tiene de nuevo La pelota La tiene Jorge Se la va a tirar De nuevo a Nikita Nikita Que No está logrando Poder encontrar La La posición Para Para definir Es rápido Está llegando A los balones Pero No está pudiendo Definir Cosa que si Ha hecho Sejo Bueno hay un gol Que no sé Quien lo hizo Porque justo Fue cuando se cortó Cuando nos Nos desenchufaron La conexión Y nos quedamos Sin Sin conexión Y justo ese gol No lo vi Quien lo hizo La pelota Se la lleva Agustín La tiene Rafael Que es la que va a poner Cobraron falta Favorable Para El Calaguido Tiene la pelota Matías Van a intentar A buscar en banda Pero cerró muy bien Aarón Partidazo también Aarón La pelota La está peleando José La toca en corto Para Jorge Jorge que quería Tirar el pase interior Buscándolo A Yehu Que ya había tirado El desmarque El goleador De la Juventus De la Juventus Le cobraron falta Sobre Yehu Va a poner el balón Jorge Estamos aquí en la zona De visión Complicada Que tenemos En un trocito Un trocito Del campo Un pedazo pequeño Por suerte Pero que va mucho El balón Para ahí Un octavo De campo Será O menos La va a poner Jorge Llega Agus Jugada preparada Llegó Agus Que le pegó Con el interior La quiso Ajustar al palo La pelota Se fue lejos Del palo Derecho Del portero Minuto 77 Este partido Que de momento No hubo Ninguna incidencia No hubo Ningún roce No hubo Prácticamente Creo que Ni tarjetas No hubo Juego brusco Por suerte Las pelotas Se la van a tocar La controla Yehu Y mete Un tremendo No La bola Se fue Fuera Saque de portería Tremendo Pase de Agustín Para Yehu Yehu Que Yehu Que se la tocó Por encima Al portero Yehu Que está esperando El córner Dice que lo tocó Dice que tocó El portero Pero El árbitro Que cobró Saque de banda Ya tiene la pelota Por la banda Derecha Diego Que buscaba En largo Ojo Llega primero Llega muy seguro En defensa Moja Pelota Que ojo Lo venían a apretar A Fabio Resolvió bien Jugando con Moja La pelota Con Agustín Con el balón Moja Juega de nuevo La tiene Agustín Se va a girar El número 21 Prefiere jugar Cerquita Lo tiene A José Que recorta muy bien Y ahora le tiró el pase Y está habilitado Pero esta vez Salió Rápido Unai para hacerse con el balón Llegaba Sejo Por poquito No llegó Y ojo Que pierde la pelota La tiene Brima Se está acomodando Para chutar La pelota Que la quería capturar Ni quita No pudo Aparece Y ojo Que casi roban la bola La jugó muy bien De tacón Sigue con la pelota El jugador José Se la tocó A Jorge Llegó hasta la línea De fondo No No llegó No llegaron La pelota Pegó en el árbitro La pelota Bote neutro La tiene Rafael La juega Con Diego Por la banda derecha Buscaba en largo Pero apareció Para cortar ese balón Valentín Intentaba De jugar con Agustín Y ojo Que rechace Le quedó un jugador Adentro del área Que no la pudo controlar No la pudo controlar Ya estamos llegando Al minuto 80 Quedan 10 minutitos Reglamentarios De este Partido Jornada 2 De juveniles De segunda división La intentaba De controlar José La pelota Se la tocaron Fuera Va a ser el saque De banda Jorge La toca con José La tiene el número 7 Que dice que Tarjeta Arnau Por estar protestando Por estar protestando Ojo Por protestar Al Jugador Número 17 Al capitán Arnau Y Cobró No sé Que cobró Bien Tiene la pelota Agus Se la lleva El número 21 Balón atrás Para Valentín Ojo que la roban Se puede venir Una contra Peligrosa Se la llevaba Por el medio Pero se lo viene Ahora la contra Es al revés Ahora la lleva José Balón controlado El número 7 Esquiva la primera marca Le tiró Balón al espacio Para Jorge La tenía Nikita Que no pudo Probó Nikita Justo la salvaron En la línea Y ahora se puede venir La contra Para el otro lado Tiraba balón Al espacio Puso bien el cuerpo Moja Balón que se va Fuera La va a poner En juego El portero Fabio Para La Juventus Academy Lloret La controla Valentín La juega Con José La tiene el número 7 No, no es José Perdón Era Ebrima Ebrima Se quería ir con el balón Al final le tocaron Balón que controla José La juega Con La controla Jorge La había jugado Con Darón Primero Sigue con la pelota José No se la pueden sacar El número 7 Sin falta Ahora sí Que lo va a ver Lo vio Estaba perfectamente Habilitado Intentaba Tiró todo el pase De la muerte Aunque apareció Ebrima Que se la juega Prueba Y golazo Gol De la Juve Mete el sexto Paró el balón Lo controló Nadie le salió Tiró un chute Raso Que pegó en el palo Entró y metió El sexto gol Minuto 83 El partido está liquidado Ya Saque del medio La tiene ya Rafael Tiene Diego Ojo que la perdió Diego Si la robaron La tiene de nuevo Jejo Que va a entrar De nuevo al área Llega hasta la línea De fondo Tiró el pase Apareció bien Ahí para Despejar Ya está Desmoralizado El equipo local Yo creo que Mientras antes Termina el partido Mejor para todos Va a centrar Ebrima La pelota Que le alcanza A rechazar Matías Aparece Aparecía José Tiene la pelota La recibe de nuevo El número 7 Le termina cayendo La pelota Agustín Que va a probar Portería Directamente afuera Agustín Va a sacar De portería Una Ahí para El calaguido Pelota La rechazaba Ebrima Le cae Raffel Juega El calaguido Por esta banda Derecha Juegan Con el portero Para salir jugando De nuevo Desde atrás Intenta Desuperar La presión Lo buscaba Arnau A ver si se la va a lograr ir El capitán Controla la pelota Recorta hacia adentro La peleaba La trababa Jorge Pero sigue con la pelota Arnau El capitán Logra cabecear La lograba Acabecear Ebrima La pelea Yacin Aparece Diego Por esta banda Derecha No, no es Diego Es Murillo Creo Tiene la pelota Por esta banda Esquera Se la quería llevar La Juventus Le hicieron falta Así que la pelota Sigue en posesión Del equipo visitante Que va ganando 1-6 Cuando quedan 5 minutos Reglamentarios Esperemos que el árbitro No adicione La pelota Sigue en poder Del equipo visitante La tiene José Como esquiva Como Lleva la pelota José La lleva muy bien La protege muy bien Con el cuerpo Aunque aquí se la roban Aquí se la roban Si quieren buscarla Quería llevar Arnau Pelota Que se termina Yendo afuera Sigue en poder Del equipo local Porque la tocó Un jugador Del Ah no Ah no Es para Es para la Juve La tiene Agustín Agustín Se le fue Se le fue la bola Agustín Ahora recupera No dice que no Recupera la pelota El calaguido Quiere llegar Quería llegar Daniel Pelota Que Sigue Ojo La Sigue La seguía El capitán La pelota Sigue viva Peligro En el área La bola Ahora ahí Empujón Sobre José Recupera la pelota Con esta falta La Juventus Lloretta Academy Sale jugando Rápido Juega atrás La tiene Moja Balón Balón Que Se terminó Yendo Por el costado La recupera El cala La jugaba Matías Se quería girar Arnau La peleaba Alan La sigue deteniendo El número 16 Se la van a robar Se la roban Tiraron el pase Al espacio La controla Tiró un buen pase Para Jorge Lo hizo Jehu Le va a volver A tirar el pase Y ojo Que se pelea Ay Se chocaron Entre todos Entre tres jugadores Se chocaron Entre tres jugadores Del Juventus Para hacerse Con ese balón Estaba Jehu Venía Yacin Y estaba Nikita La pelota La va a poner Murillo La controla Brima La tiene el número 9 La toca en corto Para Agus Seguía Yacin Dice que no pasó Nada El árbitro Le tocaron La pelota Cambio de orientación Buscándolo A Jorge Pero se le fue Largo el control Tocaron el balón Fuera Va a poner Jorge Jorge Juega Con Agus De nuevo Para Jorge Sigue teniendo La pelota Querían La pelota La va a poner Jorge La controla Jose Se la quiere llevar Al final La van a robar Se la lleva Barnau Buen control Ojo Que La tenía Buscan El largo Está yendo Con todo Valentín La va a dejar pasar La va a dejar pasar La protegió Con el cuerpo El 19 Pelota Que recupera Ahora con este saque De banda De la zona Defensiva Cuando Estamos en el Minuto 89 Lanza en largo Y ojo Que van y quita Con todo Le alcanzó A tocar la pelota Justo con la cabeza El defensor Para que pueda hacerse Con ese balón Unai Tira Pelotazo En largo Lo estaba buscando Alan La pelota Al final Le va a terminar Cayendo A A Moja De espeja Sale Jugando La tiene de nuevo Jorge Tiró el pase Al espacio Buscándolo A ese balón Que no lo pudo controlar A Jose Así que Recupera la pelota Aunque dice el árbitro Que es Final De este partido Con victoria Por 1-6 Del equipo visitante La Juventus Acá de Milloret Se termina El partido Nos vamos Nos vemos La semana que viene Seguramente Con más fútbol Base Y fútbol Amateur Aquí de Cataluña Por el canal De Twitch Adiós Vámonos ¡Vámonos! Gracias.